Muy bien, buenos días a todas las personas que van llegando este día martes a estudiar junto a nosotros en una sesión más de estudio en práctica tesis. Les cuento que aquí está nuestro ciclo de estudio. Nuestro ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Recuerden que todo nuestro material está completamente actualizado con todo lo nuevo que ya se actualizó en el sistema, por supuesto, de los exámenes teóricos. Muy bien, así que todo está completamente actualizado. Hoy día nos vamos con la sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción. Ese es el tema que nos corresponde el día de hoy. No es un capítulo bastante más extenso que el que vimos el día de ayer, pero ya vamos a comenzar el día a ver qué es lo que nos prepara este capítulo. Muy bien, les recuerdo que esto es un resumen. Les recuerdo que aquí nos centramos en lo más importante de cada capítulo. Comencemos entonces. Hola, Viviana. Buenos días. Hola. Muy bien. Hola, Stephanie. Eres nueva. Bienvenida, Stephanie. Bienvenida. Bueno, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario P. Y aquí están todos los capítulos del libro para la conducción. Y nos vamos a aquel que dice principios de la conducción. Y aquí estamos. Aquí vamos a estudiar el día de hoy. Comencemos entonces. Comencemos entonces. Dice así. Tema 2. Los principios de la conducción. Aquí vamos a hablar y vamos a estudiar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen. Iniciando por el panel de instrumentos y sus principales testigos. Luego veremos el funcionamiento del motor y los frenos y también la importancia de los neumáticos y luces. Trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. El funcionamiento del automóvil. En este caso, el funcionamiento del automóvil se mide o nosotros lo podemos verificar a través de un tablero que está en nuestro vehículo y que consiste en lo siguiente. Vamos a comenzar desde la derecha. Dice acá está el indicador de combustible. Luego tenemos el velocímetro que mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. También tenemos testigos de color rojo que informan atención inmediata, avería grave. Tenemos que detenernos en ese momento. Testigos de color verde indican la puesta en funcionamiento. Claramente también es cuando ocupamos el intermitente. Nos señala para qué lado vamos a realizar la maniobra, ¿verdad? El odómetro, en este caso, indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. ¿Cuánto kilometraje, en este caso, lleva recorrido? El tacómetro es la velocidad del motor en revoluciones por minuto. También tenemos el indicador de temperatura del líquido refrigerante. Y los testigos de color amarillo o ámbar advierten sobre un posible problema que tenemos que revisar. Así que así es el tablero que todos debemos conocer y saber de qué se trata. Vámonos con la parte más importante del vehículo, que es el motor. ¿Dónde se ubica? Es el corazón del automóvil y normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible, para vehículos particulares, funciona mayoritariamente con gasolina o benzina. Y algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel, como buses, camiones y camionetas. Y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. ¿Cómo se mide el funcionamiento del motor? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto, con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales se indican en el tacómetro que consiste en este reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Les recuerdo a todos y a todas que en nuestra página ustedes van a encontrar muchos videos de apoyo, que en este caso ustedes lo pueden realizar en algún momento de estudio personal para nosotros poder seguir avanzando con el contenido, ¿verdad? Y aquí hay un video que habla sobre el motor. Vámonos al sistema de lubricación. Se trata del encargado de distribuir el aceite a todas las partes móviles dentro del motor, con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre las superficies de los componentes. Esta distribución se realiza a presión y cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende una luz en el panel de instrumentos, que indica la presión de aceite. Muy bien, lo que nos indica que tenemos que detenernos claramente y por supuesto reparar lo que está pasando. El efecto del aceite en este caso es minimizar el desgaste y la fricción y es muy importante que usted siempre recuerde y verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Usted saca la varilla y la varilla en la punta tiene una medida que tiene que, por supuesto, estar correctamente, el aceite debe estar correctamente en esa medida, tener un color apropiado. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda, cada cuánto tiempo, cada cierto kilometraje que se lo indique el fabricante. Muy bien, y usa aceites recomendados por el fabricante. Vámonos con el sistema eléctrico del vehículo. Los principales elementos del sistema eléctrico son el alternador, es como el cerebro del vehículo, que es la parte más importante del vehículo, y tiene la función de producir la energía eléctrica que entra en movimiento a través de la correa del motor. Toda la energía producida, donde se almacena, finalmente, en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza y en el tablero se enciende una luz cuando tiene poca cara. Aquí el profe Mati nos dice que si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Y ahí tenemos claramente un video de apoyo. Vámonos al sistema de combustible. El sistema es el encargado de suministrar combustible al motor para el correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir el riesgo de incendio de tu vehículo. En el indicador de combustible, la letra E significa vacío, en inglés empty, y la letra F significa estanque lleno, en inglés full. Siempre recuerde al cargar gasolina lo siguiente. Apagar el motor del vehículo. Evite la inhalación de vapores emanados por la gasolina. No encienda cigarrillos. No hable por celular. Recuerde que usar el octanaje adecuado para el motor de tu vehículo. Según las indicaciones del fabricante, también se dice que a mayor octanaje, más pura es la benzina. ¿Qué recomendaciones existen para reducir la contaminación asociada al combustible? Evite la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Los vapores de gasolina pueden ser cancerígenos. Evite frenadas y aceleraciones frecuentes, ya que causan un alto consumo de combustible. Claramente, cuando estamos en un taco, por ejemplo, el acelerar y frenar constantemente es cuando más combustible gastamos. Muy bien. Vámonos al sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso utiliza un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, que circula de manera constante por los canales en el bloque del motor y desde ahí pasa al radiante. Cuando hay una obstrucción en el sistema de refrigeración o poco líquido refrigerante, una correa de bomba de agua mal tensada o rota, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, usted tiene que detener la marcha y reparar la avería. La verdad es que es bastante peligroso en este caso que usted continúe la marcha. Acá en el costado tenemos en el indicador de temperatura la letra C, indica cold, y la letra H, caliente, en inglés hot. Por lo tanto, aquí uno tiene que estar, por supuesto, atentos, que no vaya a pasar más allá del medio de la temperatura. Y acá dice el profesor Matías, para enfriar el motor, se ocupa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante. Les recuerdo que no utilizar nunca, en este caso, agua de la llave. Ya recuerden que el agua de la llave es un agua dura, agua que tiene mucho, mucho sarro y que claramente pueden dañar el motor del vehículo. Vámonos al sistema de escape. El sistema de escape se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Estos gases de escape tienen sustancias tóxicas. Entre ellas se encuentra el monóxido de carbón, un componente venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón, es muy importante revisar el correcto funcionamiento del sistema, el cual es propenso a la oxidación o que se estropeen. O que se estropeen. Provocando que este gas penetre en el interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir al conducir con un porta equipajes abierto. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son dolor de cabeza y bondos. A la menor señal de intoxicación, sal del vehículo y respira aire fresco. Y acá tenemos el sistema de escape. Y acá, como nos dice el profe Mati, claramente los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. Buenos días, Bárbara. Vámonos a la transmisión. El motor transmite energía a través del embrague. En la caja de cambios a la tracción y las ruedas, existen vehículos de tracción delantera, trasera y ambas, tal como lo vemos en la imagen. Tracción trasera, tracción delantera, motor, caja de cambios, embrague y motor. Por partes de la caja de cambio y tracciones, tal como se nos indica en la imagen. Vamos a ver cómo funciona el pedal de embrague. Si usted pisa el pedal del embrague, está realizando una acción que se llama desembragar. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague y se produce o se provoca que usted pueda pasar los cambios. Cuando usted suelta el pedal, usted realiza una acción que se llama embragar. Al momento de embragar, se acopla nuevamente todo el sistema con la marcha engranada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. ¿Muy bien? Entonces, en este caso, también se nos dice que al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control del vehículo. El embrague solamente se ocupa para realizar estas maniobras que estamos mencionando en este momento y también, por supuesto, para frenar, ¿verdad? Pero no tenemos que conducir todo el rato con el embrague presionado, ya que si al conducir yo voy acelerando y con el embrague presionado, claramente se disminuye el control sobre el vehículo. La caja de cambios, se dice que la caja de cambios tiene por función multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta seis marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad, manejar a la velocidad adecuada, contamina menos y claramente que ahorra combustible. No puedo ir en tercera, por ejemplo, y forzando el motor, elevando las revoluciones, claramente que voy a conducir o voy a gastar mucho más combustible. Los vehículos con caja de cambios automática sabemos que no tienen pedal temprano, ¿verdad? Que la caja en este caso se acomoda o se ajusta de manera automática, como dice su nombre. Muy bien, vámonos a la suspensión y la amortiguación. Son sistemas encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conducta. Estos sistemas tienen un papel claro para mantener la trayectoria deseada, además de absorber las irregularidades del asfalto. Dada su relevancia para nuestra seguridad y la de las demás personas, es importante aprender a supervisar estos sistemas e identificar posibles problemas. Consulte a un mecánico si se presenta algún indicio de avería que lo vamos a mencionar de inmediato. Les recuerdo que los amortiguadores en particular tienen la función de absorber la energía. ¿Qué energía? Aquella energía que se produce con las irregularidades del asfalto. Por ejemplo, cuando yo voy conduciendo y usted pasa por un hoyo, un hoyo, evento, como quieran llamarle, o pasa por un lomo de toro donde no estaba pintado, porque de repente hay lomos de toro que están con muy mala mantención, o hay situaciones o caminos bastante irregulares. En ese caso, claramente, los encargados de mantener la estabilidad del vehículo en este caso son los amortiguadores y absorber esa energía de alguna forma puede hacer perder el control del vehículo. ¿Verdad? Los peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones son los siguientes. El automóvil no posee estabilidad, especialmente en curvas con viento lateral, o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de agua plana. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas, y si el vehículo tiene aviones, esto también pierde efectividad. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente, si el vehículo tiene malos amortiguadores, todas las partes del vehículo se van a estar moviendo de manera intermitente, y la verdad es que va a ocurrir en este caso que se desajuste también el vehículo. Disminución del confort durante la conducción. Fatiga que parece con mayor facilidad a quien conduce. El amortiguador o todo este sistema de suspensión cuando están malas condiciones, suena bastante. Y al momento de sonar, claramente que uno pierde la concentración mientras va conduciendo. Por lo tanto, claramente que produce estrés. Muy bien. Y ahí tenemos claramente un video de apoyo. Vámonos a los frenos. El sistema de frenos permite reducir la velocidad del vehículo, llegando incluso a su detención. Por lo tanto, es importante efectuar una suspensión y mantenimiento de ellos. Y saber por reaccionar ante una falla total para evitar un siniestro de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos. El que ya conocemos, que es el pedal de freno, que se le llama freno de servicio. Generalmente es hidráulico y actúa sobre las cuatro ruedas. El freno de estacionamiento, también llamado freno de mano, es mecánico y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Muchos automóviles poseen el sistema de servofrenos, que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Esta tecnología funciona solo con el motor en marcha. Por eso hay que tener cuidado al ser remolcado, si el motor se detiene o si el motor se detiene en una bajada. El sistema o el mecanismo de servofrenos hace que en este caso los frenos sean más hidráulicos y más fáciles de manipular o de hacer funcionar en este caso. Si usted va frenando y tiene el sistema de servofrenos, generalmente todos los vehículos tienen el sistema de servofrenos, ya hace que el freno sea hidráulico y eso hace que en este caso al pisar el pedal de freno no le cueste frenar. Si el motor no está en marcha, el servofrenos solamente funciona con el motor en marcha. Si no está en marcha, ya usted lo están remolcando porque actúa un desperfecto su vehículo y usted tiene que ir frenando a cierto tiempo, se va a dar cuenta que el freno es súper duro. Ya el pedal de freno uno lo siente súper, súper duro y la verdad es que en ese momento claramente que no actúa el servofrenos porque no está el motor en marcha, ¿verdad? Es importante saber que a temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado a baja velocidad si circulas por una calle inundada. Si has lavado el vehículo recientemente, debes eliminar también frenando la eventual humedad de los tambores, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. Además, debes saber que existen dos tipos de frenos, los convencionales que tienen todos los vehículos y los frenos antibloqueo, también llamados ABS. Estos funcionan de manera distinta, con lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo con el que te desplazas. Ante una situación de emergencia donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones no es posible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad de que no se pueda evitar el obstáculo. En este caso, la diferencia, si usted no tiene ABS, en las ruedas, en una frenada de emergencia, las ruedas se bloquean y es probable que la persona comience a patinar sobre el pavimento, la persona no, el vehículo. En el caso que usted tenga ABS, las ruedas no se bloquean y lo que hace el freno ABS es seguir manteniendo el control del vehículo para que la persona pueda frenar de una manera controlada. Muy bien, en este caso, claramente, si usted tiene ABS o no lo tiene, va a aparecer en su tablero. El testigo de freno de mano, también tenemos el testigo, pastillas de freno desgastadas y el testigo de error en el sistema de frenos ABS. Vámonos a los neumáticos. Por aquí está. Los neumáticos. Los neumáticos son el punto de apoyo con el vehículo, son el punto de apoyo del vehículo con la calzada. Es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de ellos aporta seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. O sea, los surcos profundidad aconsejable 3 milímetros. Muy bien. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revisa habitualmente los neumáticos y compruebe con sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Les recuerdo, cuando hay una pregunta de examen que habla sobre el neumático seguro, cuando hablamos de un neumático seguro siempre va a tener profundidad mínima de 3 milímetros, no de 1,6. Ahora, si los dibujos o los surcos son inferiores a 1,6 significa que casi los neumáticos están planos y hay que cambiarlos de inmediato. Siempre se recomienda andar con neumáticos seguros donde los detectores de desgaste de alguna forma le informen que usted o los neumáticos en este caso tienen una profundidad aconsejable para poder actuar frente a cualquier situación adversa. ¿Algún video de cambio de neumáticos de práctica test? Tenemos un video más abajo, Viviana. De los distintos elementos de un vehículo los neumáticos son los que requieren mayor revisión por parte de la persona conductora y acá tenemos el profe Mati que nos habla sobre la profundidad de los furos. Vamos a ver en este caso por aquí tenemos las luces. Vean acá. revisa habitualmente sus neumáticos y compruebe la profundidad de los surcos con los detectores de desgaste y acá tenemos al profesor Jaime. Un minuto. Muy bien. Viviana, te respondo. Este video que lo había visto anteriormente es un video que habla sobre la funcionalidad de los neumáticos no sobre cambiar. ¿Ok? Pero debe haber busca en YouTube en nuestro canal de YouTube ya recuerda que en nuestro canal de YouTube nosotros tenemos muchísimos videos así que busca en nuestro canal de YouTube debe haber alguno que tenga que ver con el cambio de neumáticos. Debe haber. Muy bien. Vámonos con las luces. Todos los vehículos deben estar provistos de focos y luces exteriores para poder ver y ser vistos por las demás personas cuando se conduce en la oscuridad y cuando la visibilidad se encuentra reducida. Así como para poder advertir al resto de determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maníbulas. ¿Cuáles son las luces que por normativa legal deben tener todos los vehículos? Atención. Dos focos que proyecten luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o amarillo. Dos luces intermitentes que pueden ser de color naranjo. Dos luces de estacionamiento que pueden ser de color naranjo. Neblineros que pueden ser opcionales. En este caso las luces traseras tenemos tres luces de freno en este caso que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco. Y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Todas estas luces por supuesto deben estar por normativa legal en el VI. Vámonos a los espejos. Los espejos permiten a la persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella a la derecha y izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Ten presente que aun cuando tus espejos estén muy bien regulados al conducir siempre existirá una zona sobre la cual no tendrás visión. los sectores son denominados como puntos ciegos o ángulos muertos en la imagen están de color amarillo. En este caso tenemos los puntos ciegos tal como vemos el vehículo donde está de color amarillo es donde no vemos por los espejos o donde la carrocería también tapa en este caso a un ciclista por ejemplo. Tenemos que estar atentos generalmente se recomienda que usted cuando vaya a ejecutar una maniobra además de señalizar pueda voltear y volver la cabeza de manera rápido para asegurarse que no venga nadie. Vamos entonces a el siguiente tema de este capítulo que habla sobre la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. Tiene que tener en cuenta que las personas que se desplazan en vehículos están sujetas a las leyes físicas del movimiento y sus consecuencias. Por ejemplo cuando un vehículo se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Al mover el volante del automóvil estás desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin embargo si conduces a una velocidad demasiado alta la fricción puede no ser suficiente para mantener al vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Atención por aquí yo pregunta de Xanen repito al aumentar la velocidad del doble la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Lo que hay que tener presente por ejemplo al acercarse a una curva ya que le costará mantener más la dirección. Claramente cuando vamos a enfrentar una curva tiene directa relación con la velocidad en la cual vamos. Siempre recuerda verifique el estado del camino estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce hojas caídas derrames etcétera que el pavimento esté desvaladizo al enfrentarse a una curva y la magnitud atención con esto la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacar el vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada mientras más cerrada sea la curva y usted vaya a más velocidad claramente que la misma fuerza centrífuga te va a sacar del camino por lo tanto hay que tener cuidado con esos dos factores que afectan directamente a la fuerza centrífuga. vámonos a la distancia de detención la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción con la distancia de freno Alejandra me dice profe en curvas me confundo siempre con eso de usar marcha más alta me confunde con el tema de los cambios cuáles son de marcha alta y marcha baja cuando hablamos de marcha baja estamos hablando de primera segunda hasta tercera muchas veces marchas altas cuarta y quinta marchas altas ¿ok? a eso se refiere entonces cuando usted va a enfrentar una curva imagínate tú vas por una zona no urbana y vas a enfrentar una curva y vas en quinta porque vas circulando súper bien no sé a 70 80 kilómetros por hora y te encuentras con una curva tienes que bajar a una marcha baja ya sea tercera o segunda si es que la curva es muy cerrada muy bien bajar la velocidad porque si no y al bajar la velocidad claramente tenemos que bajar la marcha ¿ok? perfecto vamos a ver la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenar ¿de qué depende cada una? fíjese que la distancia primero ¿qué es la distancia de reacción? la distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando o sea si yo veo más adelante que viene un semáforo que va a cambiar a rojo ese es el estímulo entonces yo veo el estímulo y pongo el pie en el freno ¿ok? ese momento que yo vi el estímulo y puse el pie en el freno puede ser de un segundo y a eso se le llama distancia de reacción ahora ¿de qué depende la reacción? la reacción depende por ejemplo de la edad se dice que a personas muy mayores claramente que la reacción va disminuyendo la fatiga y la somnolencia una persona cansada reacciona más lento consumo de alcohol y drogas consumo de algunos medicamentos estos claramente que pueden afectar la reacción la temperatura al interior del vehículo y las distracciones celular tabaco GPS en este caso si usted va manipulando el celular claramente que su reacción se puede ver afectada ahora ¿la distancia de frenado de qué depende? se dice que la distancia de frenado es aquel momento cuando tú pisas el freno hasta que detienes por completo el vehículo a eso se le llama distancia de frenado ahora ¿de qué depende? de la velocidad a la cual se circula claramente no es lo mismo frenar a 50 km por hora que a 100 km por hora claramente la masa del vehículo la carga y su colocación mientras más pesado vaya el vehículo más le va a costar frenar el estado del vehículo las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas no es lo mismo frenar en un pavimento seco que frenar en un pavimento con mojado o un pavimento con hielo me recuerdo que cuando se frena en un pavimento con hielo se dice que uno puede exceder o se puede extender la distancia de frenado por lo menos sobre 10 veces por encima de lo normal muy bien vamos a ver cómo se calcula muy bien acá tenemos el ejemplo del cálculo de la distancia de detención el cálculo se realiza de la siguiente manera a usted se le va a presentar un ejercicio por ejemplo que el vehículo viaja a 60 km por hora la distancia de reacción siempre va a ser por 3 siempre y la distancia de frenado siempre va a ser por 5 se multiplica por 3 distancia de reacción y la distancia de frenado se multiplica por 5 ¿de dónde apareció el 3 y de dónde apareció el 5? es solamente una fórmula es una fórmula estandarizada para de alguna forma sacar este cálculo de una manera más fácil ¿muy bien? entonces usted toma el 60 y cuando le aparece el número con un 0 usted tiene que sacarle el 0 puede ser 80 y le saca el 0 puede ser 110 le saca el 0 y se queda con el 11 muy bien en este caso nosotros vamos a tomar el 60 le vamos a sacar el 0 y nos vamos a trabajar solamente con el número 6 ¿por qué se hace así? ¿por qué así es la fórmula? así de sí entonces multiplicamos la distancia de reacción por 3 6 por 3 me da 18 6 por 5 multiplicamos la distancia de frenado 6 por 5 me da 30 y la suma de ambos 18 más 30 ay perdón 18 más 30 me da 48 metros pero aproximadamente no es un cálculo exacto es un cálculo aproximado lo que significa que en este caso puede ser que en las alternativas no aparezca el número 48 puede ser que en la alternativa A aparezca 50 en la alternativa B aparezca 100 y en la alternativa C aparezca 180 usted me dirá pero ninguna dice 48 ¿qué marque? usted tiene que marcar la respuesta que más se acerque al cálculo que usted sacó por lo tanto si la alternativa A me decía que era 50 marco 50 porque está más cerca de 48 muy bien por lo tanto es un cálculo como ya les decía aproximado continuamos vamos ahora a los elementos de seguridad se dice que nosotros tenemos elementos de seguridad activa y pasiva los elementos de seguridad activa son todos los sistemas que nos sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito por ejemplo los neumáticos los frenos las luces lo que quiere decir que la seguridad activa es todo aquello que nos mantiene seguros al momento de conducir y los elementos de seguridad pasiva son todos los componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar o reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito por ejemplo el cinturón de seguridad el airbag en este caso son todos aquellos elementos que nos permiten mantenernos entre comillas seguros frente a cualquier emergencia muy bien en cambio los de seguridad activa son todos los que nos mantienen seguros en todo el momento de la conducción veamos la diferencia los elementos de seguridad activa son espejos luces control de estabilidad frenos ABS neumáticos suspensión y dirección todo lo que nos mantiene seguros mientras vamos conduciendo y los elementos de seguridad pasiva cinturón de seguridad el airbag el reposacabezas o apoyacabezas carrocería deformable el chasis todo aquello que nos protege frente a alguna emergencia el cinturón de seguridad los cinturones de seguridad tienen la función de salvar vidas y disminuir las probabilidades de sufrir lesiones a causa de un siniestro además brindan mayor comodidad y mejor control y contribuyen a reducir el cansancio el uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio si el vehículo tiene un año de fabricación 2002 o posterior el cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta de no ser así este dispositivo no protegerá de forma adecuada y además puede ocasionar graves lesiones un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad un piso 4 un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7 chocar a una velocidad de 90 kilómetros por hora provoca los mismos efectos de la caída de un piso 11 utiliza el cinturón de seguridad este disminuye las muertes en siniestros de tránsito además proporciona mejor control y contribuyen a reducir el cansancio el pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero recuerde utilizar el cinturón de forma correcta ya que de esta forma va a cumplir su función al 100% el uso correcto del cinturón de seguridad la banda toráxica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación y también una vez abrochado debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido su cuerpo muy bien y acá tenemos el famoso efecto submarino a que corresponde en caso de una frenada de emergencia o en caso de siniestro él claramente la persona se va hacia adelante si el cinturón no está bien ajustado presiona el abdomen choque contra el volante o salpicadero y los golpes contra la parte baja del habitáculo porque la persona tiende a irse por debajo del cinturón muy bien a esto se le llama efecto submarino nos vamos al airbag el airbag es una bolsa de aire que se infla apenas en unas milésimas de segundo al producirse un impacto hay diferentes tipos laterales para la cabeza frontales traseros entre otros además existen distintos tipos de tecnología para que estos activen ante un impacto es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo te informe sobre la existencia de airbags en él y sobre el funcionamiento de los mismos este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas como nos protege el airbag frena suavemente el movimiento de las y los ocupantes evitando que las fuerzas de desaceleración produzcan daños en ellos especialmente en la cabeza reduce la posibilidad de ocurrencia de lesiones de lesiones cervicales evita el impacto claramente que evita el golpe contra el tablero protege la cara en los ojos de los cristales u otros elementos que puedan causar daño la efectividad del airbag frontal se basa en la combinación con el uso del cinturón de seguridad una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyo a cabezas a nivel de las orejas se ha estimado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales ya que avise nunca debes poner un sistema de retención infantil en el asiento delantero tal como lo vemos en la imagen salvo que el vehículo tenga solamente sea de camina simple donde vaya el conductor y otro pasajero en ese caso usted tiene que desactivar el airbag de copiloto si es que tiene que poner una silla en esas condiciones cuando el airbag presente fallas en su estado de reposo se prenderá el testigo de airbag y este debe ser revisado a la brevedad como lo vemos en la imagen y por último nos vamos al apoya cabeza dice así cuando un vehículo sufre un impacto por atrás es sometido a una aceleración hacia adelante lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo de una persona también hacia adelante si la cabeza de esta no se encuentra apoyada oscila respecto del torso lo que provoca un violento cambio de dirección en el cuello se toma forma de esa al principio y posteriormente se va hacia atrás este movimiento se denomina efecto latigazo ¿cuál es la forma correcta de usar el apoya cabezas? se dice que debe estar claramente a la altura de los ojos siempre a la altura de los ojos y la distancia entre el apoya cabezas y la cabeza de la persona no debe ser superior a cuatro centímetros bien perfecto aquí tenemos un video de apoyo la normativa legal y un video de apoyo del profesor Moisés uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test que claramente por supuesto si usted necesita reforzar esta unidad claramente puede revisar el video y el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo bastante extenso bastante largo ni comparado al capítulo que vimos ayer bastante largo ahora existen tres capítulos ¿ya? hay tres capítulos en el libro para la conducción en Chile que son súper largos principios de la conducción que es este que acabamos de ver normas de circulación y la persona en el trance son esos tres capítulos son sumamente largos yo siempre recomiendo que son capítulos que hay que reforzar mucho por lo tanto sugerencia haga muchos test de este capítulo muchos test ¿ok? vamos a la primera pregunta dice así el líquido refrigerante pasa con los canales alrededor del motor hacia A el carburador B el radiador C el alternador marque la respuesta muy bien ustedes me dicen que es la letra B el radiador y eso es correcto recuerden que no puede ser el alternador porque en este caso el alternador hay personas que me marcaron la letra C el alternador corresponde al sistema eléctrico muy bien al sistema eléctrico Atención con este ejercicio realícelo y yo lo espero dice así usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones la superficie de la calzada está seca ¿cuál es la distancia aproximada de tensión total distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora A unos 25 metros B unos 80 metros C unos 15 metros D unos 50 metros haga el cálculo yo lo espero muy bien la mayoría de ustedes me marca la letra D yo creo que se dieron cuenta que no les da exacto el número no me acuerdo cómo se hacía tomas el 60 perdón el 70 gracias Alejandra ahí está la explicación tomas el 70 le sacas el 0 sacamos distancia de reacción por 3 7 por 3 21 después tomamos el 7 el 70 le sacamos el 0 distancia de frenado por 5 7 por 5 35 y en total nos da 56 pero resulta que ninguna me da 56 tengo que marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué y en este caso son 50 metros ¿bien? perfecto el neumático seguro es un neumático cuyos surcos A no están llenos de barro u otros materiales B miden 3 milímetros de profundidad C son inferiores a 1,6 letra B 3 milímetros de profundidad y eso es correcto ¿cuál o cuáles corresponden a seguridad pasiva? A neumáticos B cinturón de seguridad C sistema de frenos letra B cinturón de seguridad y eso es correcto muy bien excelente muy bien queridos estudiantes ya hemos llegado al final de este capítulo les recuerdo que para aquellos que quieran reforzar a las 21 horas volvemos a repetir el mismo capítulo mañana a las 10 de la mañana los espero con videotest a las 11 de la mañana continuamos con el tema de convivencia vial ese es el tema que nos toca mañana ¿ok? que tengan un hermoso día excelente día hoy día hay solcito por lo menos acá en Santiago está un poco más agradable que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad que estén súper súper bien bonito día para todos chao chao mucha lluvia en Puerto Mono Alejandra por acá hay solcito por lo menos ánimo Alejandra vamos que se puede que estén muy bien chao chao chau